Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Cuánto es eso? Cuatrocientas noventa veces. Por lo cual el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, por eso se llama Hagamos Cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Tremendo, pero no tenemos ni idea cuánto será eso, pero ahorita hacemos cuentas, ¿cierto? A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, o sea, venderle a él como esclavo y a su mujer también. E hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido de misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, mira lo que le dice, lo mismo que él dijo al otro. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, el señor le dijo, siervo malvado, venga, venga para acá, venga, que no es para eso. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Que a ti se te ha perdonado, errores mayores, fallas mayores, deudas mayores. Merecíamos ir a condenación y el señor ha traído a nuestras almas a salvación y hemos pasado de muerte a vida eterna. Y ninguno de nosotros la merecíamos. Y vamos a estar bendecidos y premiados, no un día, ni siete días, ni 490 días, ni siquiera 25.830 millones de días, sino una eternidad, vamos a ser premiados porque fuimos hechos merecedores de esa vida eterna por el perdón que Dios nos dio. No por las joyitas que son, por el perdón que Dios nos dio. Entonces ese sea el punto cero. Pero además de ese punto cero, como estoy votado, voy a darle además de esas tres razones muy importantes para perdonar. Tres importantísimas razones por las cuales debemos perdonar. La primera de ellas, cada uno tiene una narración en la Escritura, está en Mateo capítulo 5, verso 43. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. En el siguiente versículo, en el 45, dice, el centro de la cosa dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los incrédulos? Nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces heredar, ¿recuerdas a Jesús en la cruz? Jesús en la cruz no estaba preocupado porque le dolía, no estaba preocupado. Y ese fue el que me dio, ese cuando me descuidió me cascó. Tómale la foto bien, ¿sí? Si hubiera dicho esto, Migue, el ángel Miguel, le dicen Migue porque es el ángel de comida. Migue, Migue, márqueme ese, márqueme ese, ¿sí? Se lo tengo listo ahí para el caldero, ¿cierto? Eso he de volver. ¿Sabes qué le preocupó a Jesús? Y ahora estos, tras de que están tan llevados, ahora se echaron encima mi homicidio. Y le dice, Padre, por favor, este no se los apunte. Este no, este ignórelo. Por favor, perdónelos. Hay un soldado romano que lo oyó decir eso. Y el soldado romano, ¿sabes qué dijo? Escuche, ¿qué dijo? ¿Alguien recuerda? El soldado romano que estaba ahí, oyó que Jesús dijo eso y dijo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Porque al que conozco con capacidad de perdonar así, es a Dios. Y si ese tiene capacidad de perdonar, tiene que ser Hijo de Dios. Cuando creemos en Cristo nos da la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y cómo llegamos a ser hechos hijos de Dios, tenemos los rasgos de nuestro Padre. Y un rasgo sin igual de nuestro Padre, único, admirable, que nadie más tiene y que todos admiramos, es el rasgo de perdonar. Y entonces nosotros vamos a heredar de nuestro Padre ese rasgo maravilloso, porque eso nos convierte en hijos de nuestro Padre Celestial. La razón número uno, porque perdonar hace que seamos verdaderos hijos de Dios. La razón número dos, Romanos 12, 17 al 21. Mire lo que dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Se refiere a todas las personas, mujeres también. Están en paz con todos los hombres. Más difícil, pero también se incluye ahí. Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, lo que Jesús había dicho. Dale, dale. Ah, pero dale de comer. Si tuviera ese, dale, pero de beber. Pues haciendo esto, ascoas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vences con el bien el mal. Que para estar siempre gozoso, tenemos que ser capaces de salir de esa decadencia, de pagar mal por mal. La única manera de estar siempre gozoso es no estar lleno de ira y de ardor y esperando siempre que la otra persona reciba el mal porque me hizo mal. Entonces, la segunda razón por la que debemos perdonar, la primera es para ser hijos de Dios. La segunda es para cuidar mi salud emocional también. Para poder estar siempre gozoso, tengo que ser una persona que me ejercito en el perdón. Es un ejercicio el perdón. Al principio te va a costar muchísimo, créeme. Las primeras veces que te atrevas a perdonar algo, Dios mío, te va a doler en el alma. Y luego aprendes, y luego aprendes, y luego aprendes. Y cada vez, mientras más aprendes a ser un perdonador, escúchame, más eres hijo de Dios. Y más gozoso estás. Hasta la cara cambia. Te vuelves un perdonador y se te nota hasta en tu salud emocional lo perdonador que eres. Es importante perdonar para eso. La tercera razón también se basa en una historia que ocurre en Marcos capítulo 11. Marcos 11, Jesús fue a Jerusalén y luego nos dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Escúchame. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y los discípulos oyeron que él dijo eso. Y luego dice, y pasando por la mañana, al siguiente día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La que Jesús le dijo, nunca más produzca fruto. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldejiste se ha secado. Se le vea, qué chiripa. Todavía, ya es el último semana del Señor Jesús y todavía no está acostumbrado a los milagros de Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo, tener fe en Dios. Dijo, yo, le está diciendo, esto fue una demostración que le hiciste a usted del poder de la fe. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tener fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es una clase tremenda sobre la fe. Y los cristianos amamos la fe y queremos crecer en fe. Y sabemos lo importante que es la fe. Y todo lo que se puede lograr con la fe. Continúa diciendo, por tanto digo, que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso merece un amén, ¿cierto? Todo lo que pidieras. Mire que lo que acaba de decir el Señor, todo lo que pidieramos orando, todo lo que pidieramos. Yo no sabía. Saco la listica de una vez. ¿Cómo así? Todo lo que pidieramos orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Jesús lo había dicho también en el sermón del monte, en la oración del Padre nuestro. Dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tremendo. Entonces, mire este esquema, este esquemita que dice, yo sé que nos va a edificar mucho. Entienda esto. El versículo que dice que uno orando pide todo, implica que somos un vaso, tú eres un vaso, un recipiente, y Dios quiere bendecirte. ¿Ya? ¿Crees eso? Dios tiene contigo la mejor intención. Quiere bendecirte sobremanera. ¿Por qué el Señor cuando habla de que nos quiere dar todo lo que pidamos, nos habla de perdón? Porque al igual que usted, cuando Dios va a llenar un vaso, primero, ¿qué hace? Primero lo limpia. Eso es por higiene. ¿Cierto? Más ahora, ¿no? Con todo el cuidado. Entonces, el Señor, para poder llenar ese vaso, tiene que limpiarlo. ¿Está claro? Escúchame, Dios quiere bendecirte, pero estamos contaminados. ¿Y de qué estaremos contaminados? De pecado. Sí, con el tapabocas no veo quién lo está diciendo, pero sé que todo lo estamos diciendo. Estamos contaminados de pecado. Entonces, para el Señor poder llenarnos de su bendición, ¿qué tiene que hacer? Limpiamos del pecado. Claro que sí. ¿Ya? ¿Eso está claro? ¿Lo entiendes? Nos tiene que limpiar del pecado para bendecirnos. ¿Lo tienen claro? Ah, bueno. Y cuando nos va a limpiar, ¿qué mira el Señor para perdonarnos a nosotros? Mira, que tú hayas perdonado a alguien que te ofendió. Mira el requisito. Entonces, para yo poder ser bendecido, tengo que ser perdonado, pero para ser perdonado, tengo que haber perdonado a alguien. ¿Ya vamos bien hasta ahí? Estoy diciendo algo que no está en la Escritura o está todo en orden, ¿cierto? Ahora, mira, ¿y entonces cuál es el requisito para que yo perdone a alguien? ¿Cuál será? Pues que alguien me ha ofendido. Y no como lo perdono. Atención a la mecánica del cielo, la mecánica espiritual, la mecánica de Dios. Atención. Atención. Cuando Dios permite que alguien te ofenda, ¿qué está tramando Dios? ¿Cuál es la intención última de Dios cuando permite que alguien te ofenda? Te quiere bendecir. Pero no te puede bendecir si no estás limpio. No te puede limpiar si tú no has limpiado a otro sus faltas. Y no le puedes limpiar las faltas a otro si no ha cometido una falta contigo. Entonces, acabamos de entender, aparecieron las llaves, lo que dice Jesús de Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados, que significa dichosos, doblemente dichosos. Sois cuando por mi causa os bituperen y os persigan. O sea, me buscaron la caída, me movieron la silla, me hicieron el cajón y digan toda clase de mal contra vosotros. Bueno, siempre y cuando sea mintiendo porque si es verdad que usted es toda esa porquería, pues ahí, el que tiene que arrepentirse de usted. Pero le dijeron un montón de cosas que no eran ciertas. Y luego nos dice que cuando nos ofendan de esa manera, primero nos dice que es doblemente feliz. Y luego dice cuando a usted lo ofendan, gócese y alégrese. ¿Quién se alegra cuando lo ofenden? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Porque ahí dice el Señor Jesucristo con su propia boca que nos alegremos cuando alguien nos ofende de alguna manera. De alguna manera. Nos alegremos. Pero nos da una razón porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y galardón significa premio o significa recompensa. ¿Y por qué cuando alguien me ofende se me agranda la recompensa? Yo quisiera saber. Explíqueme. Porque hay una ecuación celestial que aprendimos hoy. Que el Señor para poderme bendecir primero me tiene que limpiar. Pero para poderme perdonar primero, mira, si yo perdoné a otro. pero para que yo pueda perdonar a otro, ese otro tiene que haberme ofendido. Señor, por favor, envía a alguien que me ofenda. Yo no sé usted, pero yo después de esta ecuación, de esto que aprendimos aquí, yo le diría, ay, oféndame, por favor, ¿quién me hace el favor y me ofende? ¿Por qué? Que alguien me haga el favor y me ofenda. ¿Por qué? Porque es que ya tendré algo que perdonarle a alguien que me ha ofendido y si perdono a otro, Dios me perdona y si Dios me está limpiando es por una sencilla razón, porque me quiere bendecir. De nada te sirve ser una persona llena de fe. Tu fe está siendo inhabilitada por tu falta de perdón. Gracias, Señor. Ahora entiendo por qué dice que orad por los que nos ultrajan, que nos gocemos por los que nos insultan, que bendigamos a los que nos maldicen, porque cuando alguien me ofenda yo puedo decirle, usted no sabe el favor que me ha hecho. Entonces ahora cuando alguien nos ofenda no le decimos, usted no sabe quién soy yo, no, le decimos eso, usted no sabe el favor que me ha hecho al ofenderme. Y le podemos decir, ¿sabes por qué? Porque ahora te puedo perdonar. Y la persona va a decir, usted se volvió loco y usted le dice, no, me volví hijo de Dios.